Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. La incensación del libro del Evangelio en las celebraciones solemnes subraya precisamente la presencia del Señor en la palabra que se proclama. Él le preguntó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? A ver, contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecho o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras venerar con el beso el libro de los Evangelios, el arzobispo de Santiago que preside la celebración bendice con el evangeliario al pueblo de Dios. Un saludo a todos en el gozo que nace de ser hermanos y discípulos del Señor Jesús. En el libro de los Hechos se nos decía que todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. En aquella galería porticada, orientada hacia la salida del sol, se debatía y se dialogaba sobre Dios y su ley, sobre el hombre y su vivir. Escuelas diversas en una comunión de historia y tradición, sabiendo que en las respuestas habrían nuevas preguntas que perfilaban el horizonte del futuro sobre la inquietud del presente tras recorrer las sendas del pasado. Allí la pregunta por Dios interrogaba la condición humana desde la ansia de verdad y la raíz de la libertad. Y en ambas, verdad y libertad, se desvela el corazón de Dios y el corazón del hombre. Porque como San Pablo, con humildad y fragilidad, pues el tesoro lo llevamos en vasijas de barro, creemos y por eso hablamos. Hablamos del Dios hecho carne, que nos enseñó que los rostros son más importantes que las ideas y que no podemos separar a Dios del prójimo, porque nos debemos reconocer y amar unos a otros en aquel que nos amó primero. Es osado y atrevido a hablar de Dios, pero al mismo tiempo no podemos callar acerca de Él, porque es palabra que produce vértigo y misterio. No se puede dar culto a Dios, a ese Dios crucificado y resucitado, sin velar por el hombre su Hijo. Y no se sirve al hombre si no le respondemos a la pregunta por Dios, decía el Papa Benedicto XVI con motivo de su viaje a Santiago de Compostela en el año santo de 2010. En el origen de la civilización europea está esta Europa del camino de Santiago. Aquí se encuentra este cristianismo sin el cual los valores de la dignidad, la libertad, la justicia y la fraternidad resultan incomprensibles. En nuestro mundo multicultural, tales valores seguirán teniendo pleno valor si saben mantener su nesu vital con la raíz que los engendró. Así, cabe la posibilidad de edificar sociedades auténticamente laicas sin contraposiciones ideológicas, en las que se encuentren igualmente su lugar, el cercano y el lejano, el creyente y el no creyente. Nuestra época está dominada por la crisis, la crisis económica que ha marcado el último decenio, la crisis de la familia y de los modelos sociales consolidados, la crisis de las instituciones y la dura crisis de los migrantes. Tantas crisis que muestran el miedo y la profunda desorientación del hombre contemporáneo. Pero a pesar de todo, decir la palabra crisis no implica una connotación negativa. No se refiere solamente a ese mal momento que tenemos que superar. Es una palabra que en su origen tiene un verbo griego, krino, que significa investigar, valorar, juzgar. Por eso nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento que nos invita a valorar y a construir desde lo esencial. Es por lo tanto un tiempo de desafíos y de oportunidades. Encontraremos de nuevo esperanza cada vez que pongamos al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Afirmar la centralidad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia con el que cada uno contribuye libremente según sus capacidades y dones a esta casa común. Procuremos unidad de las diferencias y unidad en las diferencias. Por eso lo singular y lo peculiar no nos deben asustar ni se puede pensar que la unidad se preserve con la uniformidad. Esa unidad es más bien la armonía de lo diverso de las diversas personas y pueblos. Encontraremos de nuevo la esperanza en la solidaridad que comporta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo y al mismo tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene para simpatizar con el otro y con el todo. Si uno sufre tomando la imagen de San Pablo todos sufren. La solidaridad no es solo un buen propósito. Está compuesta de hechos y gestos concretos que acercan al prójimo sea cual sea la condición en que se encuentre. Evitar que se asiente el egoísmo que nos encierre en un círculo estrecho y asfixiante y no nos permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni mirar más allá. Tal como Jesús afirma en el Evangelio que hemos proclamado no será así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor. Tenemos un patrimonio moral y espiritual que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo terreno fértil para toda forma de extremismo. Encontraremos la esperanza cuando invirtamos en un desarrollo que abarque a todo el ser humano la dignidad de su trabajo condiciones de vida adecuadas la posibilidad de acceder a la enseñanza y a los necesarios cuidados médicos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz afirmaba San Pablo VI puesto que no existe verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. Encontramos esperanza cuando se abre el futuro a nuestros jóvenes cuando se cuida a la familia que es la primera y fundamental célula de la sociedad cuando se respeta la conciencia y los ideales de los ciudadanos cuando se defienden toda vida y todas las vidas con toda su sacralidad tanto la del que inicia como la del que acaba su vida como la del que quiere renacer a una vida digna y justa. El Papa Francisco nos recuerda que nuestra existencia es una peregrinación un camino todos los que están movidos por una esperanza especialmente humana percibe la seducción del horizonte que les empuja a explorar mundos que todavía no conocen nuestra alma es un alma migrante no nos convertimos en hombres y mujeres maduros si no se percibe la atracción del horizonte sigue diciendo el Papa ese límite entre el cielo y la tierra que pide ser alcanzado por un pueblo de caminantes o camiño como parte fundamental do alfabeto ético do home interróganos sobre valores esenciais para convivencia para o entendemento para discusión constructiva y a procura do bencomún aceptación da honestidad de personal os intereses compartidos a educación y o respeto a quien pensa diferente a liberdade os valores comuns da xente común es inxela han de ser unha senda ética que estemos dispostos a percorrer como é a justicia social un imperativo ético universal que está no ADN do cristianismo non se pode ser cristian sen aceptar este postulado xogámonos o futuro da humanidade nunha civilización decente cando parece que nos invade o cansanzo e o desánimo podemos acoller aquelas palabras alentadoras de San Pablo que hoxe escoitamos atribulados en todo máis non esmagados apurados pero non desesperados perseguidos pero non abandonados derrubados máis nunca aniquilados levando sempre e en todas partes no corpo a morte de Xesús para que tamén a vida de Xesús manifeste seno noso corpo o camiño de Santiago e a súa meta os camiños do camiño e a tumba do apóstolo Santiago que acolle el camiño de Santiago e sú meta os caminos del camino e la tumba del apóstolo Santiago que acoge esta catedral compostelana se presentan como un gran espacio abierto un horizonte en el que caminan e hacia el que se encaminan los que buscan los inquietos los indiferentes los creyentes y no creyentes e en este camino debemos suscitar la pregunta por el sentido de la vida por su horizonte trascendente el camino es ocasión para buscar a Dios dejarse atrapar por el que nos aguarda al final en la meta a variedade de paisases o encontro con persoas doutra nacionalidade ábrenos todo ao máis profundo e común que nos une aos humanos seres en procura seres necesitados de verdade e de beleza dunha experiencia de graza de caridade e de paz de perdón e de redención e no máis recóndito el arzobispo cita ahora algunas palabras de la humilía del Papa un Deus que en Xesucristo convoca a un Deus que en Xesucristo a unha fraternidade social que nos convuza ser como igrexia como sociedade testemunhas dunha mensaxe de esperanza baseada na confianza de que as dificultades poden convertirse en fortes promotoras de unidade para vencer todos os medos que Europa xunto a todo mundo está a atravesar esperanza no señor que transforma o mal en ben e a morte en vida decía o Papa Francisco ao Parlamento Europeo cando na proposta política a noción do ben comum foi sustituída por a de interés general que en absoluto é sinónimo da primeira que en absoluto é sinónimo de la primeira cando as guerras a intercessión do apóstol Santiago a todos os povos de España especialmente xentes e povos de nosa querida Galicia nosas familias que sigan sendo lugares de vida de fé onde todos especialmente nosos niños e ancianos sean cuidados queridos e acompañados recordemos como unha llamada a nosa conciencia e a nosa responsabilidade as víctimas de toda violencia e injusticia de todas demasiadas guerras quixera expresar especialmente a consternación e a tristeza por as noticias que nos llegan sobre o naufragio do pesquero Argos, Georgia en aguas de las Malvinas encomendamos aos falecidos e desaparecidos e acompañamos as suas familias a todas as gentes do mar desde o consuelo que brota do coração do Padre misericordioso por intercesión do apóstolo Santiago por intercesión do apóstolo Santiago pido ao Señor que bendiga a sú majestade o rei Felipe VI en o décimo aniversario de sú proclamación e a toda a sú familia real tamén a vostra excelencia señor oferente a sú familia e colaboradores desde Santiago renazca a esperanza que nunca decae e que sempre nos sostiene a sú familia real